Esta es la pimienta de molle, súper rica, ahora está el frutito fresco, está dulzona, agradable en el sabor de la boca y queda al final. En realidad lo podemos aprovechar, nosotros más para, porque nosotros comemos los hidratos de carbono sin nutrientes, así si, viste como esta la hoja así, vos la cortás o la dejás en un lugar de sombrío, y después la molés con la mano y listo, y ya está. Y esto por ejemplo, esto por ejemplo ves, la masa puede ser así, verde para... ¿Han de estar en la cocina? Uh-huh, raro que no. Sí. Uy, pisita la plancheta, pisita verde. No, como si miras, no. Ah, está valiente. Aquí queda el de salmíbar, le ponemos arriba. ¡Wow! ¿Le pongo más? Terrible, pisita tropical con mamón, después les muestro. Pizza tropical de harina de acacia negra y mamón. ¡Wow! Terrible, pisariola. Chao. 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 Gracias por ver el video.